Maestro Calixto Ochoa Maestro Calixto Ochoa ¿Por qué razón lo sacó de la iglesia? Me dicen los que saben el cuento ¿Cuál era el pretexto del señor Panchito? Lo que iba a hacer él con los altares Fue lo que hizo Judas con Jesucristo A venderlo A venderlo A venderlo A tú párselo Agárrenlo y ahí va Y esto le gusta Mi compadre Ernesto Lacera El Negro Saavedra Y Robert Rico Villalobos ¡Oh, oh, yeah! Padre Muñe Monsalvo, compadre Cielo Gérico y Luis Alberto Monsalvo, con el cariño de siempre Jaime Luis Fuentes y Rosa Rosado, buenos amigos Me dicen que cuando fueron a Nermita, ya estaba el camión listo para el viaje Me dicen que cuando fueron a Nermita, ya estaba el camión listo para el viaje Y eso es lo que quiero yo que me diga, pa' donde se iba a llevar los altares Y eso es lo que quiero yo que me diga, pa' donde se iba a llevar los altares Pero como eso no se lo permitieron, que pacho se llevará a los altares Por eso a Valencia no mandan padres, ni a las fiestas patronales del pueblo Perdónalo Jesús de Nazareno, que tú siempre has sabido perdonar Pero nunca permitas que a tu pueblo, le dejen a su iglesia sin altar Jesús no puede, ya está en la iglesia, está en casa de Luis Carlos Rosado Porque de pronto el superhonrado, se mete a medianoche y se lo lleva Entre más días se ven cosas peores, y dónde vamos a parar con el tiempo Si hoy lo que deben poner el orden, lo que hacen es poner el mal ejemplo A venderlo, a venderlo, a venderlo, a papiácelo Padre Luquita Géneco, a ser charlo, oye la nota de Rolando ¡Veis, se me está olvidando un tico mercado, eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!